Hoy se estrena la pantalla de la televisión pública El Mundo de Mateo y nosotros nos vamos a dar un lujazo en esta edición central de Televisión Pública Argentina Noticias porque estamos con uno de los protagonistas, Luciano Cáceres, gracias por estar aquí con nosotros en lo que es la previa de esta serie. No, por favor, gracias a ustedes, muy contentos. Hoy, 22 horas, por esta pantalla empieza El Mundo de Mateo, esta miniserie de idealismo contenidos, la televisión pública y Flow. O sea, a partir de mañana se puede ver entera por Flow, pero si no la pueden seguir aquí por la pantalla de la televisión pública. Y bueno, es un policial, una propuesta muy intensa de este joven realizador que es Mariano Wetter. Propone la historia de Mateo, que es un adolescente que sufre de bullying y además padece ausencias. Él borra episodios de su vida en un pueblo chico, infierno grande. Desaparece un compañero de escuela de Mateo, que luego aparece muerto y durante estos ocho episodios se va a estar en la búsqueda de quién es el culpable. Y si tuvieras que decir qué te atrapó de este proyecto, que fue lo que viste vos en este policía que va a buscar hasta el final al culpable. Bueno, a mí me toca hacer. El comisario Ledesma me encantó el personaje y tenía muchas ganas de trabajar con Mariano. Y obviamente cuando supe del resto de los compañeros, Fernan Mirás, Martina Guzmán, Cecilia Dopaso, Federico de Lía, Ignacio Rodríguez de Anca, Guillermo Fénin, Tato y un montón de pibes jóvenes muy talentosos, quería estar. Quería estar y además es una ficción de ocho capítulos con mucha calidad. Y mucha intensidad por lo que hemos visto en el tráiler, ¿verdad? La verdad que para atrapar, todos los episodios parece que van en una dirección y después, pum, te mete la trompada y sale para otro lado. Así que son atrapantes y bueno, es el género. Y creo que está bueno cómo poder tratar estos temas dentro de lo que es el género policial. No está tan visto la historia de un adolescente como protagonista de un policial. Recién hablabas de bullying y es un tema que está muy candente hoy dentro de la sociedad y sobre todo en la franja de la adolescencia, de los 13 a los 15 años, que hace unos días compartíamos un informe que tenía que ver con eso. ¿Cómo abordan ese tema y todo el guión? Porque sé que aborda también temas como la mentira o otro tipo de cosas. No se trata desde un lugar analítico el tema, pero sí es lo que padece el protagonista de la historia. Y creo que eso puede provocar identificación o visualización de la temática, que creo que es lo interesante de la ficción. Poder desde la ficción despertar reflexión, interés, debate, además de entretenimiento. Y hemos visto una dirección increíble de Mariano. Realmente lo que se puede ver y observar en el adelanto que hemos visto muestra que cada detalle que está en todo, realmente un gran director. Un gran director, un gran guionista, un gran conductor del equipo. Y todos, todos los que trabajaron en esta serie, la gente de arte, de edición, la música, ni hablar de la fotografía. Me encantó poder formar parte de este proyecto. Media hora, intensa. Media hora, muy intensa, te va a atrapar. Por eso, los que tienen las nuevas plataformas como Flow, si son ansiosos, si se la quieren ver así de corrido, lo van a poder hacer a partir de mañana. ¿Qué te genera a vos saber que esta serie, también dentro de algunos días, el director va a poder presentarla en un festival tan importante como el de series de Berlín? Está buenísimo. Creo que es abrir puertas, representar a la Argentina, saber que por ahí con menores recursos que con los que compite nuestra serie a nivel internacional, se pueden hacer cosas gracias a la creatividad, al trabajo en equipo y esto que sucede en Argentina, que pese a las crisis y todo, se hace igual. No, me enorgullece. Y además, es increíble lo que sucede. Está muy abierto todo con las nuevas plataformas y eso, nuestro trabajo se ve en todo el mundo. Y en un momento donde la serie también vende tanto. Sí, sí, sí. Y es un formato que creo que puede interesar a muchos espectadores de otros países. Claro, ocho capítulos muy intensos, de media hora, y la verdad es que eso atrapa también porque por ahí decís, bueno, me lo perdí, voy a Flow, lo veo y digamos que es lo nuevo, es lo que se viene, la plataforma. Y poder mostrar el trabajo en todo el mundo, no solamente localmente. No, y también el otro público, el que no puede acceder a las nuevas plataformas, el que sigue cautivo a la tele, que me encanta que eso también suceda, puede disfrutar de la ficción argentina aquí en la televisión de todos, que es la televisión pública, ¿no? Contanos, no nos cuentes todo, pero adelantame cómo es tu personaje. Dijiste, me encantó mi personaje. Y bueno, mi personaje es el que lleva la seguridad de este pueblo. Creo que tiene todo controlado y parece que no tanto. Entonces va a tener intereses particulares y muy personales en este caso. Un tipo que maneja la seguridad, también tiene algunos asuntos no tan justos, no tan sanos y claros, y eso se va a ir develando en los capítulos. Bueno, muchísimas gracias por venir. Te agradecemos. 22 horas Televisión Pública Argentina. Hoy, imperdible. Y a partir de mañana, para aquellos trabajistas, aquellos ansiosos, lo van a poder ver a través de Flow. Gracias. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos en un ratito.